Amigas y amigos, continuamos. Nuestra audiencia, casi absolutamente venezolana, ha estado muy atenta a lo que es la eventual posibilidad de convertirse en residente o ingresar a Estados Unidos por alguna de las vías. Una de las opciones que a través de las redes sociales se ventila es presentarse en un puesto fronterizo en la frontera sur estadounidense. Pareciera que existe una dinámica a través de las distintas naciones en el hemisferio que han hecho pensar algunas comunidades que la entrada por vía de autoridades fronterizas estadounidenses está un poco más fácil de acceder. Sin embargo, esa situación no es lo que está ocurriendo. De hecho, de inmediato vamos a constatar esta situación en vivo y directo y nos conectamos con Celia Mendoza. Ella es reportera de La Voz de América. Está en estos momentos en un punto muy álgido donde ha registrado la tensa situación incluso que se está produciendo en los albergues que llevan, que conducen la permanencia de aquellas personas que no fueron aceptadas y que están colapsados en estos momentos. ¿No es así, Celia? Bienvenida. Buenas noches por este lado de la costa. Muy buenas noches. O sea, si es realmente una de las cosas que hay que recordar a las personas es que la frontera sigue cerrada. Bajo el título 42 no se están aceptando peticiones de asilo, no se recibe a ninguna persona oficialmente por un punto de entrada y aquellos cruces que se están realizando se están dando de manera irregular y la mayoría de las personas están siendo expulsadas de regreso a México. Y esto ha llevado a que en la zona fronteriza no solamente los lugares que usualmente resguardan a estos migrantes, refugios, estén colapsados, pero también que las autoridades mexicanas estén más renuentes a recibir a las personas en estos lugares debido al crimen organizado que cada vez acecha más a aquellos que son regresados a México, en especial personas que podrían ser objeto de extorsiones y que tendrían familiares en los Estados Unidos. Es así como durante los últimos años, desde que inició el protocolo de protección a migrantes y se empezó a esperar en México, vimos un incremento en el número de secuestros que se empezaron a realizar a inmigrantes, en especial a migrantes que venían de países como Cuba y Venezuela. Ellos en la mayoría tienen familiares que ya están establecidos en los Estados Unidos y de ahí que se convirtieran en un objetivo de estos grupos al margen de la ley, los cuales ya no tienen ningún tipo de límite y secuestran a cualquier persona que está llegando, con familias, niños, compadres de familia, los cuales hoy se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Celia, ahora, el propósito, e indagamos aquí incluso posiblemente en el cuadro especulativo, pero el propósito de estas bandas organizadas va hacia la extorsión o llevar y conducir a estas personas de víctimas e ingresarlas a las filas de estas bandas. Al ser crimen organizado, tienen un negocio y es multifacético. Ellos, en la mayoría de los casos, reclutan y tratan de buscar la manera de que las personas vengan a esta zona de la frontera pagando ya un pago inicial. Y recordemos que hay varios lugares a lo largo de la frontera, hay varios grupos y cárteles de la droga que manejan estos territorios. Y el problema es que las personas no saben a quién le están pagando y en las manos de quién podrían estar llegando. Algunos de ellos quieren que los migrantes simplemente crucen y los cruzan una y otra vez de manera irregular, porque cada vez que cruzan, cada vez que tocan el territorio que estos grupos y bandas organizadas manejan, la persona les debe dinero. Lo que hemos escuchado directamente por migrantes y aquellos que estuvieron por alrededor de dos años esperando en México bajo el Protocolo para Protección a Migrantes es que existe un sistema que inicialmente se trataba de secuestro y esto se dio porque las personas estaban aquí, les podían sacar el dinero. Después de esto los obligaban a cruzar. Personalmente hablé con unos migrantes durante ese momento en el área del Aredo, venezolanos en particular, que venían a entregarse al puente, los secuestraron, tuvieron que pedir un rescate, dinero que llegó, y además de esto los coyotes o llamados coyotes con los secuestradores los obligaron a cruzar de manera irregular a los Estados Unidos. Al mismo tiempo lo que hacen es usar estas detenciones ilícitas, irregulares de las personas para empezar a tener gente con la que puedan empezar a trabajar, porque según un guatemalteco que entrevistamos, nos dijo que cuando él llegó fue secuestrado en Reynosa y cuando estuvo detenido por 21 días, tuvo que pagar 2.500 dólares para ser liberado. Esto se suma a los 5.000 que ya había pagado para llegar hasta la frontera de los Estados Unidos y entrar. Nos indicó que le dijeron que tenía tres opciones. Una, que pagar el rescate. La segunda, quedarse a trabajar con ellos en el cártel. Y la otra, ser asesinado. Es impresionante la cantidad de testimonios que has recopilado a lo largo de toda esta cobertura especial. Celia, ahora, la frustración de estas personas al ser devueltas, es decir, ellos van con muchas aspiraciones, se presentan. ¿Cómo están manejando esto de las diversas organizaciones a favor de los derechos humanos de los inmigrantes del lado mexicano y entendiendo también si existe algún tipo de advertencia que se le está haciendo llegar a las personas que van en camino para que no se encuentren con semejante impacto? Así es. Las organizaciones de derechos humanos están tratando de aliviar la situación. Sabemos que durante esta jornada justo entregaron comida, pizza para los niños en uno de los parques en Reynosa, pero es muy difícil manejar la necesidad que tienen estas personas. Recordemos que muchos, inclusive, llegaron por esta zona de Reynosa y McAllen y los movilizaron al área de San Isidro en Tijuana para poderlos mover a esa zona de la frontera de México y los Estados Unidos. Otros han sido llevados al paso Texas para llevarlos a Ciudad Juárez. Estas organizaciones le piden a las personas que no envíen a sus familiares, que no envíen a sus hijos, porque no existen los recursos necesarios. Ellos lo que están tratando de hacer es ayudar en el proceso de repatriación para que aquellos que no se quieran quedar aquí en la frontera de una forma vulnerable puedan regresar a sus países. Y la advertencia realmente es que los Estados Unidos en este momento no está garantizando la entrada de nadie a su territorio bajo el título 42. Simplemente está cerrada, pero es una advertencia que muchos simplemente no quieren escuchar. Sí, Celia, quería preguntarte eso. ¿Qué manifiestan estas personas cuando se les dice? ¿Cómo sabes? ¿De dónde sacaste la idea de que pueden ingresar? Es decir, hay una fuente que de manera irada lo está diciendo en algunas naciones, intereses políticos. Obviamente también debe ser un negocio de tráfico humano para generar mayores recursos en medio de esta dinámica delictiva. Hasta donde nos dicen las autoridades, esto tiene que ver con un mensaje y una información que los cárteles y los miembros del crimen organizado están manejando. Redes sociales. Ahí es donde la mayoría de las personas llegan a buscar cómo llegar a los Estados Unidos. Y además de esto, hemos visto el uso de información real, como el hecho de que la administración de Joe Biden suspendió las deportaciones por un periodo determinado durante los primeros meses de su administración. Y este mensaje lo escucharon en los países en Centroamérica o aquellas personas que quieren venir de que la deportación no les iba a aplicar tampoco a ellos. Recordando que no son las personas a las que esta medida ejecutiva beneficiaría. Estamos hablando de que este tipo de información que no ha sido profundizada se utiliza por estas personas para desinformar y para entregarles información a lo largo del camino. Muchas de las personas utilizan las redes sociales, el Facebook en especial, el WhatsApp, donde se crean cadenas de información en las cuales los engañan. Les dicen que es un proceso sencillo que les van a dejar entrar, que si vienen con los hijos nos van a dejar entrar. Y lo que estamos viendo es un gran número de personas en unas condiciones extremadamente difíciles. Algunos inclusive empeñaron la casa, vendieron todo lo que tenían, se pusieron en deudas enormes para terminar en México en condiciones, en ocasiones peores que las que tenían. Celia, muchísimas gracias. Felicidades por esta cobertura. La estoy siguiendo todos los días desde La Voz de América y estoy seguro que estos testimonios son muy valiosos para donde llega el mensaje de esta señal, precisamente para que no tengan que atravesar por esta situación tan lamentable en la que familias se encontraron con el impedimento legítimo de un país que ha decidido paralizar de alguna manera si se puede decir con todos los estatutos de leyes contemplados para garantizar primero que nada la soberanía estadounidense y segundo también lo que es el estado y la condición de salud de su población ante lo que puede ser este riesgo por el COVID-19 en otras naciones. Un gran abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Era Celia Mendoza ella es reportera de La Voz de América estaba conectada con nosotros por la vía digital. Nos aparten y ya volvemos.